bueno 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 probando bueno 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 probando bueno bueno probando aquí los borrachos los borrachos se están saludando los borrachos ahorita no están tan soltivos yo no soy crudo no me borraché, me dolié la cabeza hace rato pero mi lo sartán, mi lo sartán creo que lo traigo en mi mochila pero me aguanté, soy macho, ahora que me aguanté he sido macho para las inyecciones y demás cuando me quieren golpear así soy chillón, corro y uno de ellos lo sabe ¿no? ¿dónde está tu hijo ahorita? su hijo hace cosas muy bonitas, baila muy bonito ¿pero qué es? ¿se fue a Veracruz de vacaciones?